Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4,439 de La Caribeña. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de EduSuerte en el Departamento del Atlántico, y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 4848. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 2903 es el número ganador de esta tarde 11 de diciembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Santa Lucía en el departamento del Atlántico. Recuerda que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.